El trillo está hecho de tabla de pino, con un poco de comba hacia adelante, que lo llamamos el papo. Eso es para que no atropase la miez al ir dando vuelta. Luego lleva tres traveseros para sujetar las tablas. La piedra va metida y producida en la tabla, que lo hacen con unos escoplos muy finos, hacen las camas. Luego meten la piedra. La piedra, pues algo traían ellos, los trilleros que llamábamos nosotros, que venían todos de Segovia. Muchas traían ellos ya en sacos. Y otra parte, iban al río, escogían las piedras que les parecían mejores, y con unos martillos, pues daban un golpe y sacaban la piedra para ponerla en los trillos. Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Le vas! Perdona. Vamos a hacerla limpia. Vamos a hacerla limpia. ¡Vale! 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 Espera un momento que vamos a llamar a los niños, a ver, para que hagan a que hagan las cosas que vean. Bueno, espera, hablamos con una madura. ¡Que pare el fuego! Espera un momento que voy a llamar a los niños, y tenés cuidado pornos aquí, Porque muchas veces me ponía aquí y me cogía aquí la chica y decía, suelta, suelta. Sí, así es Montano. 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 Sí.